Los pasos de gigante al pisar la luna no se obligan para un vuelo Aviso entrando en el vacío No se preocupa a los que no se preocupen ¡No se preocupa a los que no se preocupen! ¡No se preocupa a los que no se preocupen! ¡No se preocupa a los que no se preocupen! ¡Necesito héroes! ¿Quién necesita un héroe? ¡Si veis esta cara, ¡Corred! ¡Y ahora el mundo es un pe... ¡Se me había olvidado esa puerta! La combinación es 8008 No me preguntes como lo sé Al menos aún hay luz en el sitio Antes de que la Dal la liara y se fuera de Elpis Integró las mejoras de Moxie en el modelo de serie Aunque negaba haberlo hecho Conecta el demodulador a esa máquina de digitalización ¡Si! ¡Eso es! Ahora pídete un mantarraya de esos ¡Guay! Y el... ...prado piratear su sistema para copiar un nuevo plano Así podrás digitalizarlos en cualquier parte a partir de ahora Ahora mueve el trasero y ve a ver a Piquel Aunque pruébalo si quieres antes a ver qué puede hacer Con el mantarraya puedes soltar eso sin problemas Probablemente ¡Bien! Le he dicho a Piquel que ibas a pasar ¡Ve a verlo! Busca cámaras Busca cámaras Ahora te enviaré una nave interestelar. No te seguiremos. Piénsatelo. Un trato bastante bueno. ¿Por qué no aceptaste? ¿Qué te crees que éramos? ¿Una pandilla de villanos que se enrospan los bigotes? Jack nos contrató para matar a los malos, cobrar y ayudar a la gente. Igual que tú. ¿Cómo te atrevas a compararte con nosotros? Te mato ahora mismo. Konnichiwa, colegis. ¿Queréis jugar otra ronda de cámaras y cabronazos? Ahora no, Tina. Oh, vale. Momente, estudio. ¡Golparía! ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Aquí ya! ¡El auténtico! ¡Y ahora! ¡Esta muerte ha sido patrocinada por Imperio! ¡Ah! ¡Bλλ Bien! ¡No! ¡Pongreso! ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Pongreso! ¡Pe gently! ¡Pongreso! ¡Pe allí! ¡Y ahora! ¡Muy bien! ¡ precision! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ha sido muy gratis, ¿o? ¡Esta capisera nueva! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Joder! ¡Qué desafío! ¡Ah! ¡Oh! 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 El Drakensburg era una nave de guerra de Dahl que se estrelló antes del rompimiento, o eso dicen. Ahora viven aquí un puñado de carroñeros malolientes, dirigidos por el contramaestre y su amiguita, la patrona. Nadie sabe qué aspecto tiene ella, lo cual flipa a todos. En fin, busca la manera de entrar y no te cortes en saludar a los vecinos por el camino. ¡Aquí ya! ¡El auténtico! ¡El auténtico! ¡Gracias! ¡Y ahora el mundo es un 25% más guato! ¡Adiós, cabronazo! ¡Vamos a matar a unos malos! ¡Mira, un botín chulo! Hola, marinero de Aguadulce. Tienes pinta de causar problemas. Si te vas ahora mismo, el contramaestre no te hará puré. ¿Qué me dices? ¡Te lo dije! ¿A que sí? ¡Genial! ¡Maravilloso! Esa es una buena pregunta. El puente tiene cerca un control manual. Transfiero su localización a tu eco. ¿Ese que oigo no será el irritante ladronzuelo de Pickle? Si estás con él, estoy pensando en dejarte pasar para arrancarte las piernas y ponerte a hacer footing. Escucha, tú y el crío deberíais mantener... Muy bien. ¿Qué tal esto? ¡Acabo de volar el único puente! ¿Cómo vas a cruzar la lava mortal ahora? También era nuestro único puente. Necesito que viertas el metano de los depósitos en la lava, para poder abrirnos un camino congelándola. ¡Esto va a ser la pera! ¡Te lo advierto, chaval! ¡Como tú y tu mascota, Bus! ¡Ese es tu brillante plan! Es solo un bach en el camino, nada más. Pero tengo otra idea genial. Nuestras definiciones de genial son diametralmente opuestas. La estación de bombeo de metano se cerró tras el rompimiento. Por eso no hay metano en los depósitos. Tenemos que reactivar la estación de bombeo. Eso bastará. Por... Tenemos... Quiero decir... Tienes. Atención, entrando en atmósfera positiva. Salud y escudos para ti. Si sangrará, venir a verme. Atención, entrando en atmósfera positiva. Por inferior, vamos a ganar aún mejor que el auténtico jam. ¡No jodas a jam! Y ahora el mundo es un 25% más guapo. Como te acerques a la estación de bombeo, te guardo una sorpresa desagradable cuando activa mis torretas. Vale, ya no es una sorpresa, pero te dará que pensar. ¡Vámonos, sexys! ¡No lo hagas demasiado bien! ¡Te haces quedar malo! ¡Estoy apriendo por lo que está malo! ¡Oh, Dios! ¡Estoy apriendo! ¡Vámonos, necesitamos! ¡Muy apriendo por lo que está malo! ¡No lo hagas demasiado bien! ¡Muy apriendo por lo que está malo! Ah, guarde unos cuantos ases en la manga En mangas, supongo, es plural ¡Dale otro Jack! ¡Deja mi torreta en paz! ¡Aquí ya! ¡No para dormir! ¡Lo acababa de pagar! ¡Aaah! ¡Y ahora el mundo es un 25% más alto! ¡Trozos! ¡Ay, trozos! ¡Resultate! ¡Quiero que me pruebes! ¡Aquí es como padre! ¡Venga, que te salve! ¡Aquí es como padre! ¡Cómo lo eres! ¡Ese no era el plan! ¡Nina, mantenemos tu vida! ¡Es un buen día! ¡Tres oportunidades! ¡Tres palabras! ¡No hay devoluciones! ¡Necesito que pongas en marcha el flujo de metano! ¡Debe de haber una consola de activación por alguna parte! ¡Necesito un par de Jacks! ¡Aquí ya! ¡En el sentido! ¡Ostres! ¡De más! ¡Me toco! ¡Bien! ¡No! ¡Ha sido muy gráfico! ¡Esforzaos un poco, muchachos! ¡Quiero ver sangre! ¿He completado un desafío? ¡Quiero decir, ¡eh, viva yo! ¡Uuuh! ¡A la nada! ¡A la nada! ¡A por ellos, chicos! ¡Aquí ya! ¡Ya te estará orgulloso! No, 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 no. No, 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 no. No lo hagas demasiado bien, te haces quedar mal. Ni siquiera estáis intentando matar al buscacámaras. ¡Patético! ¡Me encanta, colega! ¡Sigue así! No está llegando, caudal. Ve a la zona de tratamiento de metano y transfiérelo a ver si descubres qué pasa. ¡Aviso, niveles de oxígeno al 50% y descendiendo! ¡Chúpate a mis hombres, buscacámaras! Te prometo que eso sonaba mejor en tu cabeza. ¡Refuertos! ¡Refuertos! ¡Vamos a matar a unos malos! ¡No! ¡Vamos a matar a unos malos! ¡No! ¡Vamos a matar a unos malos! ¡No puedes vender! 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 ¡No jodas a Jack! ¡Aún mejor que el auténtico Jack! ¡Ahora el mundo es un 25% más guapo! Muy bien. Y ahora no tendrás miedo a las alturas, ¿verdad? Solo me dan un poco de miedo absoluto, inmortal. Prueba a darle el máximo a la llave. ¡No vales! ¡No vales! ¡No vales! ¡No vales! ¡Qué divertido! Segunda ronda. Tú lo has pedido. Después de esa cuadrilla de perdedores, más vale que mandes a alguien más duro. ¡Bien dicho! Cariñito, manda a nuestros hombres más fuertes y agarridos para titular a esa escoria a buscacámaras. Ya estaba en ello. ¡Vamos! ¡Deja de darles buenos consejos! Lo siento, me he dejado llevar. ¡Gracias! ¡Ahora el proyecto es un gran requisito por cierto! ¡Gracias! ¡Otro ya! ¡Vamos! ¡Gótalo! ¡Vamos a matar a unos malos! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito que pasa! ¡A ver sus niveles de oxígeno al 50% y destabilidad! ¡A ver más! ¡Alaré bien enseguida! ¡Vamos! ¡GENIAL! ¡Genial! ¡Por fin fluye nuestra planta! Ahora vuelve a la planta de procesamiento para activar el caudal general. Es hora de hacer nuestro puente. Mis mejores hombres te recibirán ahí, busca cámaras, para hervirte en los jugos de su habilidad. ¡Qué siniestro, señor! ¿Los últimos que hemos matado no eran tus mejores hombres? No, tenemos más. Oh, vale. ¡A por ellos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar a unos malos! ¡Vamos a duplicar los dobles! 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 Cuando tome arrasco, voy a entrar. ¡Huele a pedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mucho maldito! ¡Bustiplica la veneza! ¡Vamos a matar a unos malos! ¡No te olvides! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!